Según palabras de Steve Jobs, la mayoría de las personas comete el error de pensar que el diseño es siempre lo que se ve. Sin embargo, el diseño no es lo que se ve y se siente. El diseño se basa en cómo funcionan las aplicaciones y cómo éstas interactúan con los usuarios. Por tanto, los diseños se pueden transformar en productos que resuelven problemas concretos y que, por tanto, ayudan a los usuarios a conseguir lo que pretenden. Soy Germán Escalante, director del área Informática y Comunicaciones en Másterdé y te doy la bienvenida a nuestro Máster en Desarrollo, Diseño Web y Experiencia de Usuario. Mediante esta formación, te vamos a enseñar a crear sitios innovadores para tus páginas web, de igual forma que lo hacen compañías como Netflix, Spotify y Airbnb. Pero no solo grandes empresas tecnológicas utilizan la tecnología User Experience. También, otro tipo de empresas como Eroski, Másterdé o Virgin American hacen uso de la experiencia de usuario para conseguir atraer clientes. ¿Cómo te vamos a formar? Aprenderás herramientas y diseño UX, pero también te vamos a enseñar herramientas Full Stack y desarrollo en contenidos CMS. Pero esto no es todo. Además, podrás obtener certificaciones oficiales de la mano de nuestras empresas colaboradoras. El mercado de trabajo de diseño UX ha crecido más de un 70% en el último año. ¿A qué esperas para formarte en un sector con amplias expectativas de colocación? Prepárate con nosotros y consigue un perfil de garantías en el mundo laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!